Se nos ha hecho llegar una medalla, aquí lo tenemos a la mano, si alguien extravió una medalla, por favor, abocarse, una medalla de condecoración, así es de que, por favor, si alguien extravió su medalla, por favor, aquí lo tenemos, se haga presente. Gracias. Para mí fue un gusto y un placer poder dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias a los niños, a todos los compañeros maestros por su atención prestada. Con su permiso estuvo con ustedes la profesora Justa María Bativalios. Y el profesor Braille Zafaricio López. Para todos los niños y niñas, a los compañeros maestros y maestras y a todo el público que está aún presente acá con nosotros, les pidamos a nuestros dos compañeros que tuvieron a bien conducir el programa con fuertes y calurosos aplausos, por favor, gracias al profesor Braille Zafaricio López y a la profesora Justa María Batival Chirí. Será en un...